¿El tofu es queso? ¿El tofu es queso? Es queso. ¿Qué tenés ahí? Nada, un cuadro. A ver. No se los puedo mostrar. ¿Por qué no? Porque es el cuadro más triste del mundo. A verlo. Ok. ¿Qué pasa? Es un gato con una pipa. Un gato con una pipa. Ay, una pipa. ¿Qué es eso? ¿Un gato con una pipa? ¿No te pasa el gato con una pipa? No te pasa el gato con una pipa. Gracias.